¿Dónde vas, dónde vas? ¿Dónde vas, dónde vas? Si el gato poco a poco a cualquiera vuelve loco, repite, si te empiezo a perseguir, perseguir, si sigue así yo se la voy a decir, que te cante a mi niña como voto cuando guiña, yo quisiera dar un beso chiquitín con un swing, por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing, swing, un beso chiquitín con un swing. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! Este diablo se quería llevar a los angelitos. Capitanes preciosos, pónganse acá en filita, por favor, Conejo, si tú puedes ir ahí con los grandes, yo me quedo aquí con los capitanes, a ver. Muchas gracias al Conejo Rebocio, que nos ha ayudado en esta coreografía, un aplauso para el Conejo. Déjenme decir que el Conejo ha hecho una versión bastante más masculina que la canción original, pero lo has hecho muy bonito, Conejo, gracias. A ver. A ver. Es tu turno, Junior Peluche. Junior, el momento de la verdad. Bueno, antes que nada, quiero felicitar al Conejo porque estaba rodeado de talento. ¡Eso! Eso sí se vio. Trata de no desplegarte mucho de ellos, muchacho, porque el talento está allá. Y bueno, es muy difícil, es muy complicado siempre calificar a un niño, sobre todo que son mayores que yo. Claro. Se ve, se ve que son grandotes, pues, para ti. Lo respeto mucho y me gusta mucho lo que hicieron. El dominio que vi un poco más de escena y todo, y que se la creía y que se sentía que estaba como en el cielo, luego en el infierno bajaba y subía, bajaba y subía. Yo creo que se lo vamos a dar a... No, al diablo no. Al Conejo no. ¡A Majo! ¡Majo se llevó el punto extra! ¡Muy bien! ¡Majo, linda! ¡Excelente! Conejo, precioso, ¿tú crees que nos podrías hacer el favor de llevarte a los capitanes? ¡Gracias, gracias! Conejo Rebozo, una maravilla. Siempre, siempre hay, Andrés. El punto extra, entonces, para los irresistibles. Yo quiero saber si la familia peluche la podemos ver de alguna manera, aparte de la tele. Sí, ahorita estoy como una especie de previo, pero vamos a estar en Mega Plaza, ahí en el cono norte. Vamos a estar para las fiestas patrias desde el 25 de julio. Yo, pero no nomás vengo solo, vengo con mi hermano Ludoviquito. ¡Ludoviquito también! ¡Ludoviquito también viene! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Desde el día 25 de julio, para las fiestas patrias, y ahí vamos a estar hasta que la gente nos diga, váyanse muchachos, que les vaya bien. Bueno, entonces van a tener que quedar mucho, mucho rato, ¿eh? Sí, nosotros felices, nos han tratado maravilloso aquí en Lima, entonces lo esperamos allá en el cono norte, en Mega Plaza. ¡Maravilloso! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias a Junior Peluche. ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Gracias a ustedes! ¡Qué cosa más linda! ¡Mucionante! Y vamos a invitar entonces a que pase el escuadrón, ya estamos aquí casi listos. Le toca el turno de presentarse como escuadrón en el tema telenovelas a los pequeños... ¡Fantásticos! ¡Eso! ¡Gracias Junior Peluche! ¡Mucha suerte! ¡Ahí llegan ellos para su presentación grupal! ¡Ciara, Willy, Xiomara y Miguel Ángel de Pequeños Fantásticos! ¡Hola chicos! ¡Ya se llevaron su juntazo en el baile! ¡Qué guapos están una vez más! Bueno, Willy ya se presentó de manera individual, le fue muy bien. A ver, querida Chiara, ven por acá. ¿Qué novela nos vas a hacer? Del pueblo llegué a la ciudad y nunca pensé que me iba a enamorar. Yo soy María Isabel y a todo tendré que enfrentar. Es el precio de amar, si tú supieras. ¡Ay, qué bonito, si tú supieras! Si supieras. ¡Aposición entonces! ¡Suerte para este escuadrón! Bueno, también le fue muy bien con el punto extra. Le fue muy bien con el punto extra, efectivamente. Y a Miguel Ángel. ¿Están listos? ¿Qiarita está lista? Willy. Listo. ¿Quiara? ¡Viene entonces a cantar y bailar! Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. ¡Ven! Ven. Tréname tu amor. Para ganar este dolor de protegerte. Para borrar con mis caricias, mis lamentos. Para sembrar mil rosas nuevas de noviembre Ven, entrégame tu amor Que está mi vida y cada beso para darte Corrar por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Y cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida y cada beso para darte Y que se pierde el pasado y este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Que linda presentación. Muchas gracias, Xiomara, Miguel Ángel, Willy, Chiara. Qué buen escuadrón. Es escuadrón. Carina, tu comentario, por favor. Ay, chicos, la verdad que cada día me sorprende mucho más. Bueno, empiezo con Kiarita, mi pequeña capitana. Kiara, te felicito. Eres una niña bastante hábil. Demuestras muchísimo talento, mucha soltura, mucha dulzura. Y eso realmente se nota y se ve reflejado en la cara de todo el público cada vez que te ve. Willy, coges el micrófono y realmente nos haces vibrar. Tus notas, tu voz. Tus notas llenan este escenario. Gracias. Transmiten muchísimo. No te detengas. Y a mis chicos, el día de hoy en baile, sí tengo que decirles que si bien es cierto, acaban de tener un punto extra. Esta vez la coreografía no me llenó muchísimo y tengo un porqué, a mi parecer. Porque siento y si me escuchan... Un momento, un momento. Quiero escuchar al miembro del jurado. Si bien es cierto, bailan muy bonito, pero esta vez, mi rey, perdón, Miguel Ángel, no te has sentido tan conectado con Xiomarita. Te has sentido más bien contando un poco los pasos, marcando, tratando de llegar a tiempo, a tu posición siguiente o llegar con la canción a una parte. Una pregunta. Creo que eso de repente lo puedes mejorar conversando. Lo han hecho en líneas generales muy bonito, pero estoy segura que el complemento podría estar mucho mejor. A ver, entonces, miembros del jurado, por favor, a emitir su voto. El público está muy contento, pero a veces el jurado nos sorprende. A veces son estrictos, a veces son generosos. Vamos a ver qué es lo que piensa el jurado en números. Raúl, 9. Magdiel, 9. Ismael, 8.5. Aquí, Karina, 9.5. Jovan, 9.5. Y Denise, 9. Vamos a ver el promedio para pequeños, fantásticos. 9.1. Pasó el 9. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Esto va para arriba, señores. Este es puntaje grupal para este escuadrón. Nos vamos a un corte chiquitito. Regresamos con muchísimas sorpresas. Ojo que es noche de triple sentencia. Tenga mucho cuidado. Vaya haciendo también usted sus elecciones. Y vamos a vernos inmediatamente después de la pausa. Ya estamos de vuelta con Pequeños Gigantes 2. Y hoy me encuentro con Camila de Amigos Poderosos. Ella nos va a cantar un súper tema. ¿Cómo te sientes, Camila? Muy bien y feliz. A nosotros nos encanta tu voz. Y sé que lo vas a hacer muy bien. Ella nos canta. ¿De qué te vale fingir? Mucha suerte, Camila. Gracias, Natalie. Entonces, que pase Camila de Amigos Poderosos. Ahí está la gran Camila. Ponte en tu posición de canto, mi amor. Camila ya hizo su presentación grupal. Esta es su presentación individual. Presentación solo de canto. ¿Estás lista, princesita? Lista. Muy bien. Entonces, a cantar. ¿De qué te vale callar por la mañana al fingir? Si tantas noches me crees. ¿De qué te vale soñar con ese hombre irreal? Si su desprecio te lleva. Convergo en tu obligación de esposa fiel y servir, dejando a un lado el ser feliz. ¿De qué vale su pasión cielo en tu piel si no te ama? ¿De qué te vale? Si no te ama, si no te ama, si no te mira al besar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro. Si llena tu ilusión, si llena tu ilusión, si no te dejas salida, si baja de tu dolor, si te encuentras fuerte en vida, si huyes de la verdad, sabiendo que ella sí existe, si nada puede salvar, si la esperanza perdiste, si no merece tu amor. Si mira el besar, si no desea tu cuerpo, si no lo sientes vibrar, si te consumes por dentro, si llena tu ilusión, si no te dejas salida, si baja de tu dolor, si te encuentras hu reus de la verdad, sabiendo que ella sí existe. La verdad Sabiendo que ella se existe Si nada puede salvar Si la esperanza perdiste Si no merece tu amor ¡Bravo! Se robó los aplausos Camila Camila por acá Ven por acá Ven preciosa Qué chiquitita Es como puede tener ese mozarrón Dios mío Ismael por favor Tu comentario para Camila Camila de verdad Felicitaciones Tu inicio ha sido maravilloso Has estado conectada Pero a las mil maravillas De verdad la has sentido la canción en todo momento Has tenido Tienes una profundidad en la voz Que realmente hace No sé Nuestras células Células electrizarse Y este Tienes unos agudos Que lo sabes aprovechar muy bien Tienes que cuidar un poquito más cuando bajas Y esas transiciones entre una y otra Pero realmente la interpretación Un gran final Extraordinario De verdad Felicidades De verdad Muy bien Ahora sí A votar ¡A votar! ¡Diez! 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 Tenemos ya una mesa Raúl Romero 9.5 Magdiel 9.5 Ismael Se fue hasta el 10 Karina 9.5 Jovan 10 Denise 10 ¡Buena! Se fue lo más alto de la noche ¿Cómo te sientes? Feliz Contenta Emocionada ¡Ay qué linda! Feliz Contenta ¡Celébralo! Porque es un 9.8 De promedio ¡Míralo ahí! ¡Altísimo! ¡Espectacular Camila! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡Qué maravilla! 9.8 ¡Altísimo! ¡Adelante chicos! ¡Adelante los supermercés! ¡Quinto escuadrón! ¡Quinto y último escuadrón de la noche! ¡Vengan por acá bellezas! ¡Vengan por acá! ¡Sac por acá Isaac! ¡Qué guapos! ¡Qué bonitos que están! ¡Adelante! ¡Baja adelante! ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tayana? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien ¿Tú Juan Gui? ¿Todo bien? ¿Tú?